Hola, hola. Bueno, pues el día de hoy, miércoles, ombliguito de la semana, les tengo una buena nueva. ¿Qué creen? El día de hoy voy a darles un detox, más bien va a ser como una infusión, pero este... les va a gustar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a botar los líquidos retenidos. Te vas a empezar a deshinchar y vas a bajar de peso. Vas a reducir medidas, todo lo vamos a lograr con... aquí les voy a dar los ingredientes, que de hecho ya los tengo aquí, este... un poco partidos, pero los vamos a partir más. Y les voy a decir qué vamos a necesitar. Vamos a necesitar rodajas de un limón, vamos a necesitar también una naranja, rodajas de una naranja. Vamos a necesitar la mitad de una toronja en rodajas y vamos a necesitar la mitad de una manzana en rodajas. Pero también vamos a necesitar canela. Y la tenemos. Vamos a poner a hervir el agua. Fíjense bien. Mi cazuelita, la misma. Bueno, vamos a poner a hervir el agua. Y vamos a poner la cantidad exacta de medio litro de agua. Mientras herve el agua, les voy a decir cómo es que estamos haciendo esta... En vez de hacerlo en detox, nos va a funcionar mucho mejor si lo cocemos, si lo hervimos, si lo desbaratamos. Bueno, pues, hay muchos detox buenísimos. Yo el día de ayer di una receta de detox buenísimo, que ya casi me lo acabo. Miren también, bien rico. Ya casi me lo termino con pepino, con toronja, con naranja. Me gusta tomarlo diariamente, porque nos bota todas las toxinas que tu cuerpo no necesita. ¿Ok? Entonces, ahorita... Ahorita, lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes aquí. Vamos a ponerlos... Dejen los partos rápidamente aquí como en pedacitos. Con tu y la canela ahí. Vámonos. En medio litro de agua, acuérdense, ¿ok? Media toronja, una naranja pequeña. Si es grande la naranja, bueno, pues media naranja. Un limón entero. En rodajas, con tu y cáscaras. Bueno, pues yo después de la rodaja los partí en pedacitos. Si tú los quieres hacer desde el principio así. Bueno, pues tú verás. Aquí está el pepino, el... ¡Ah! El pepino. El limón. Para que suelte el jugo ahí. Y media manzana roja. Si tienes verde, pues verde. Aquí va otra rodaja de canela. Y algo bien importante. Vamos a necesitar el aplanador de los frijoles. ¿Para qué creen que lo necesitamos? Simple y sencillamente para esto, miren. Vamos a aplastar lo más que se pueda los ingredientes, las frutas tropicales. Para que suelte todo el juguito, toda la fibra, todo el ingrediente bueno que nos va a soltar la cáscara. ¿Cuántas de las veces tiramos, nos comemos la fruta y tiramos la cáscara? ¿No les ha pasado? Que uno dice, la sandía y vámonos, la cáscara. El melón, vámonos, la cáscara. El melón papayo, las semillas. ¿O no es cierto? ¿Y sabías tú que las semillas de la papaya también te ayudan para adelgazar? Licuadas, saben un poquito amargosas, pero los puedes tomar como medicina, como si fueran cápsulas, pastillas. Dos o tres semillas de la papaya. En ayunas también te ayudan a perder peso. ¿Lo sabías, no, verdad? Bueno, pues la cáscara también te ayuda para desparasitar a tus hijos, para ti misma. Y lo puedes endulzar con un poquito de miel de agave o miel de abeja. Ya estamos en friega, ¿ok? Hace cuenta que estamos haciendo frijoles, ¿ok? Y de esta manera, miren cómo va quedando. Deja de una vez, lo aplasto aquí lo más que se pueda para que lo vean más de cerca. Vamos a acercar un poquito la cámara, miren. Para que se alcance a mirar, miren. Se aplana, se aplasta, se aplasta, se exprime, se exprime como si fueran... Y se va a estar hirviendo. Ahorita la vamos a dejar hervir. A ver si no se me cae el teléfono como ayer. Se me cayó la cámara. Ok. Y luego, a que hirva lo más que se pueda. Tiene que hervir. Y se tiene que recocer. Y esto que estoy haciendo con el aplanado, fíjate cómo se está recociendo la naranja, se está recociendo la manzana, miren cómo se está recociendo y que están quedando los puros pedacitos. Porque todo tiene que quedar aquí, todo concentrado. Al final, lo vamos a colar. A mí me gusta tomármelo así. Solamente le quito un poquito de la fibra. Y se están reventando ya. Ya una vez blanditas las cáscaras, se empieza a cambiar de color el limón. El limón se empieza a poner en un verde oscuro. Y las demás frutas, como es la manzana, la toronja y la naranja, mira nomás, se empiezan a desbaratar aquí, mira. Mira. Están desbaratando, ok. Ya está hirviendo. Y lo vamos a apagar. Ahora sí, lo vamos a consumir rápidamente, miren. Como les digo, a mí no me gusta colarlo. Yo a mí me gusta tomarme así que sepa la fibra, así. Que se sienta lo bueno. Bueno. Primero que nada, vamos a ponerle un poco así. Miren, a mí me gusta así que se vean los pedacitos de toronca y de naranja. Así debe de ir caliente. Y a mí me gusta disfrutar, por ejemplo, de la manzana. La vitamina de la manzana, la que yo le dejo ahí. Lo demás se quedó todo recocido. Aquí está. Y le vamos a poner un poquito de miel. No lleva, pero no pasa nada. A mí, de repente, sí me gusta utilizar la miel de agave, la miel de abeja. Pero muy poquita. Vamos a ponerle media cucharadita, así como lo ven, miren. Media cucharadita de la miel. Y de esa manera, pues lo vamos a consumir. ¿Y cómo se va a consumir? Se consume solamente en las mañanas y las noches. En ayunas y en las noches. ¿Ok? Ahorita vamos a continuar con el proceso. Ahora sí. Al parecer ya se enfrió. Estaba muy frío. Ahorita no me lo podía tomar. Verás que rico sabe. ¿Cómo quisiera que lo probaran? Me dice mi esposo. Todo te tomas tú. Le digo, mientras sea natural, a mí no me da miedo nada. Mientras sean productos, sabe Dios, si me caen, si me dañen o algo, yo no me arriesgo. Soy bien desconfiada. Por eso es de que yo también les estoy ofreciendo todo natural, 100%. El té, el de tostie, ese nuevo que está saliendo ahorita, que lo estamos promocionando en todo Estados Unidos. Bueno, pues también viene algo nuevo que te ayuda también a perder peso. Solamente esta parte de aquí, grasas encapsuladas, para que estén pendientes. Y miren, salud. Riquísimo, ¿eh? Me lo voy a terminar todo. Recuerden, van la mañana y en la noche. Lo puedes tomar por 30 días. Y desde la primer semana tú ves la diferencia, cómo vas perdiendo medidas, cómo vas reduciendo y tu ropa se te va viendo mejor. Le estoy sorbiendo. Se oye mal, pero lo estoy sorbiendo porque está caliente, ¿ok? Si no, le haría así como bien, bien, bien piqui, ¿no? Así. Pero no se puede porque está bien caliente, la verdad. ¡Listo! Y me quedó para echarme otro en la noche. Miren. Qué rico, ¿a poco no? Y de una vez, lo voy a pasar aquí para tenerlo listo. Es más, uno puede tomar fácil, fácil. Te salen tres vasitos de un litro, tres tacitas. Y, este, pero ahorita en la noche me voy a tener que comer, tomar, perdón, todo el que quedó. O sea, este y poquito que quedó ahí. Y yo los deseo que tengan un excelente, este, ombliguito de la semana, que se la pasen a todo dar. Les mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí en Vida Sana. Suscríbanse a nuestro canal y recuerden, inténtelo conmigo. Si yo puedo, tú puedes. No te riesgas porque recuerda que estamos trabajando con todo natural.